Hola que tal de nuevo amigos de Androisis, bienvenidos a un vídeo, soy Francisco Ruiz una vez más y bueno en este vídeo les voy a enseñar la manera correcta de instalar la nueva cámara del HTC One M10 una cámara que han compartido en el foro de XDA Developers y la cual no vamos a necesitar ni terminal roteado ni recovery modificado ni nada por el estilo, simplemente vamos a descargar un APK que voy a dejar en la descripción del vídeo voy a dejar el enlace directo y como veis aquí tengo el APK de la última versión V8.10 de HTC Cámara la cámara propia de los terminales de HTC como el HTC One M10 que dentro de muy poquito saldrá a la venta, saldrá en su presentación oficial como veis aquí es simplemente un APK, una vez descargado vamos a clicar en él y le vamos a decir que no la instale como veis aquí pone instalación bloqueada porque no tengo los orígenes desconocidos habilitados simplemente damos a ajuste y ponemos fuentes desconocidas, damos a aceptar y le damos a instalar yo ya la tenía instalada, voy a machacar la instalación y vais a ver todo lo que nos ofrece esta sensacional cámara de HTC One M10 lo que vamos a hacer es dotarla de una nueva interfaz con muchas funcionalidades muy sencillas por cierto y que bueno que va muy bien, aquí la tenemos, esta es la cámara de HTC y como veis anteriormente cuando instalamos la cámara que compartía aquí hace bien poquito del HTC One M9 pues salía aquí un primer menú con unos iconos redondos que esto lo han eliminado y lo han hecho mucho más fácil aquí tenemos acceso directamente al modo HDR, activar o desactivar, aquí tenemos para activar o desactivar el flash y aquí tenemos el menú principal donde lo tenemos todo en un acceso muy rápido como veis tenemos acceso a foto, panorámica, vídeo, foto selfie y vídeo selfie además de acceso a los ajustes donde vamos a poder habilitar la cuadrícula fotos con información geográfica, o sea la etiqueta de geolocalización o GPS sonido del botón de captura que está activado o lo podemos desactivar o opciones de la cámara como autocaptura selfie, capturas por voz, pulsar para capturar, guardar selfies idénticos opciones del botón de volumen donde vamos a poder seleccionar volumen, captura, zoom, etc. memoria, en caso de tener almacenamiento externo mediante micro SD vamos a poder habilitarlo o restablecer la configuración inicial como veis es una cámara muy sencilla que como os digo no va a dar más calidad a vuestra cámara pero sí que va a hacer que sea mucho más funcional como veis si hacemos doble clic vamos a poder acceder directamente hacemos doble clic y podemos acceder directamente al brillo de la cámara donde vamos a poder nivelar el brillo y ahora simplemente tocamos aquí, enfocamos y hacemos la captura vamos a esperar un poquito que enfoque bien y ahora hago la captura y como veis va muy rápida y funciona muy bien lo dicho, este Samsung Galaxy S6 Edge tiene una cámara muy buena no va a mejorar la lente de la cámara como es lógico pero sí que va a dotar de una nueva interfaz diferente si clicamos aquí otra vez, bueno esta es la barra que he instalado antes que os he enseñado a instalar, vamos a pasar si clicamos aquí, como veis aparte de poder cambiar directamente entre los modos aquí podemos cambiar directamente entre la calidad o el temporizador aquí vamos a poner un temporizado de 2 segundos, de 5 segundos, de 10 segundos o desactivado y desde aquí la calidad, como veis el Samsung Galaxy S6 Edge tiene una cámara de 16 megapíxeles en formato 16-9 si clicamos aquí la podemos cambiar a 2 megapíxeles, mismo formato si volvemos a clicar, 12 megapíxeles en formato 4-3 a ver que se han cogido la pantalla, formato 1-1, 9 megapíxeles y volvemos al formato 16-9 de 16 megapíxeles como veis es muy muy espectacular la aplicación cámara a mí me gusta mucho y bueno es tan simple como descargar el APK que han compartido los chicos de QIDEA y instalarlo directamente en nuestro terminal ahí tenemos la opción de fotoselfie como podéis ver aquí hola que tal amigos clicamos sale la cuenta atrás y ya tenemos nuestra foto muy rápida y perfectamente enfocada lo dicho, si queréis descargar esta sensacional cámara del HTC One M10 tan solo vamos a tener que descargar un APK y lo vamos a instalar simplemente clicando sobre él y clicando en la opción instalar eso sí, recordad tener las fuentes desconocidas o aplicaciones de orígenes desconocidos habilitado para que la instalación se pueda ejecutar atillas y , a y y Gracias.